Música Buenas noches queridos amigos de Entre Puntos. Esta noche vamos a hablar de tecnología y del auge de los medios digitales. Para la difusión de la información y las comunicaciones. Hemos visto que la República Dominicana ha podido desarrollar en los últimos años una plataforma amplia de medios digitales. Desde diarios, radio, televisión, distintos portales, blogs. Con temas muy diferentes y especializados para casi todas las actividades que realizamos. Dentro de las redes, algunas se dedican al servicio y van desde plataformas bancarias, de compras, publicitarias, información bursátil, hasta el entretenimiento y por supuesto mucho más allá. Tenemos dispositivos celulares, tenemos tabletas, computadoras y las llamadas redes sociales, por supuesto que todas las podemos ver de aquí también, se han convertido pues en hacedoras de opinión. En los últimos meses hemos podido ver casos tanto en el extranjero como en nuestro país de mensajes, comentarios difundidos a través del internet que pueden ser de forma escrita o en video. Y han movilizado señores sectores numerosos en el país en horas, rápidamente, incluso más rápido que algunos medios tradicionales. Muchos dicen, por otro lado, que las redes sociales son más democráticas, porque un desconocido puede lograr hacerse famoso, hacerse un héroe y movilizar muchísimas personas sin ni siquiera haber tenido contacto con ese grupo. Entonces, eso hace un héroe anónimo, ¿verdad? Vimos ese caso con el raso de la policía en este video que habló de los bajos salarios y ese raso, Darwin Muñoz, se convirtió en un héroe que primero hasta trataron de cogerlo preso, pero tuvieron que soltarlo e incluso aplaudirlo en muchos casos. Esta penetración de las redes, señores, también se refleja, por supuesto, en la publicidad, que ha cambiado incluyendo esta publicidad online y por las redes sociales, principalmente para un público joven. Yo digo que mi hija, por ejemplo, ya no se sienta en la televisión a ver un programa, sino que lo busca en YouTube y por eso es que hay que estar en todos estos medios. En un programa anterior hablé aquí mismo de una publicidad de Best Buy que promovía escribir de si había algún artículo o no por medio de, no me acuerdo si era de Twitter o qué dispositivo, y entonces ahí se usaba el intercambio entre el cliente y el empleado y esto tuvo muchísimo, muchísimo, muchísimo éxito. No he escuchado más de otras cadenas, pensé que Walmart o algo así lo iba a adoptar, pero parece que, no sé, no sé si se ha vuelto a hacer. Pero, señores, a nivel mundial está aprovechándose, pues, este medio de hacer información, de hacer comunicación, pero para conversar sobre este tema hemos invitado esta noche a personas que saben de esto más que yo, que saben de publicidad, de medios digitales, así que vamos a darle la bienvenida a Erika Valenzuela, quien es la directora del área digital de la agencia Contacto, al periodista Radamés Gómez Sánchez, que es el director de información del diario digital Siglo XXI, y a Claudio Irujo, que es el socio director de cuenta de la publicitaria Contacto. Muy buenas noches, amigos todos, bienvenidos a Entre Puntos. Y yo diría que este es un tema, además de necesario, fascinante, porque ustedes saben de esto mucho más que yo. A mí sí que me gustaría saber más, porque primero que la tecnología es como la columna vertebral en este momento, en nuestro mundo, en este mundo, como yo le llamo, mágico y nuevo, que nos ha tocado vivir, pero bastante complicado, y uno se siente como que está subutilizando todos estos aparatos, todos estos medios, y hasta la misma vida, porque si uno no la utiliza a plenitud, entonces uno la está subutilizando, pero caramba, ya nuestro disco duro está un poco lleno, yo no sé si será que estamos, que ya nuestro modelo ya no es de primera, de primera, ¿verdad? Bueno, pero vamos a hablar de internet, vamos a hablar de penetración de medios, y yo quisiera comenzar preguntándole, ¿cuál es el porcentaje de la población en nuestro país que está usando el internet, que se puede comunicar, que se puede conectar al internet, y cuáles son las tendencias de uso? Una vez estamos adentro, ¿verdad? ¿Qué es lo que buscamos? Por sexo, por edad, por clases sociales, vamos a ver, Erika, que tú nos hables un poquito sobre esto, y nos ayudes a entender mejor, si una noticia lanzada por internet ya puede llegar a todos los usuarios que quisiéramos, y más, o todavía las que tiramos en papel, llegan más lejos. Bueno, tal y como decías, es muy importante que mencionemos primero cuál es la penetración de internet ahora en nuestro país, está creciendo muy rápido, y para finales ya del 2015, el año pasado, estábamos alrededor de un 57% de la población, tomando en cuenta que ustedes saben que no todo el mundo tiene el nivel adquisitivo para estar pagando un plan de datos, y eso, pero realmente sí, el acceso al Wi-Fi gratuito, el 57% a nivel nacional, o sea que estamos hablando que eso es incluyendo los campos, las poblaciones rurales, todo el mundo, y ha ayudado mucho el que haya alrededor de 4.5 millones de smartphones en nuestro país, eso vemos que a cada rato en las telefónicas tienen especiales para que todo el mundo pueda adquirir de alguna manera su smartphone, algo que en investigaciones que realizo constantemente me ha llamado mucho la atención, es que inclusive las personas del pueblo llano, hasta la decisión de tomar un transporte público, es que éste le ofrezca Wi-Fi, entonces eso son de las cosas que han logrado que se llegue a una mayor cantidad de la población a través del internet, y por lo tanto, resultando mucho lo que sea parte de lo que es la mezcla de marketing y de publicidad, el utilizar el marketing digital y la publicidad digital para que lleguemos a esas personas. A mí me llamó mucho la atención si cuando voy en la calle que veo las guaguas públicas que dicen Wi-Fi, es una gran cosa esto, porque no pensaba que era tan alto este porcentaje. Bueno, y hasta qué punto aprovechamos estos medios digitales, como por ejemplo los periódicos, que ya Radamés Gómez va a hablar de la penetración, pero hasta qué punto podemos utilizarlo para hacer publicidad, Claudio? Bueno, es que ya no es una opción, es una realidad, o sea, nosotros como agencias de comunicación, que prefiero llamar, o sea, ya no somos una agencia de publicidad, somos una agencia de comunicación integrada, que tenemos que utilizar todos los recursos para conectar con la gente. Como agencia, nosotros tenemos la obligación de conectar con el consumidor, y el consumidor con este auge digital que bien mencionas, nos cambió las reglas, siempre hemos vivido del cambio, pero en los últimos años, evidentemente el cambio ha sido mucho más rápido, porque el consumidor tomó el control, o sea, ya el consumidor dialoga con tu marca, y nosotros eso es lo que tenemos que cuidar. Como agencia, la parte que nos ha tocado siempre en la industria es la parte de evangelizar, o sea, tenemos que hacer entender a nuestros clientes, a nuestras marcas, la importancia de ese mundo digital, pero no solamente para estar presente, porque estar presente por estar presente tampoco es una estrategia, al final lo que nosotros tenemos que darle al consumidor es lo que busca, y el consumidor, ya sea por el medio que los requiera, lo que está buscando y lo que nosotros hacemos es contenido. Eso es lo que va a cambiar a un medio digital, a la estrategia de marca que se esté buscando en ese momento. Nosotros no podemos darnos el lujo de estar de espalda de esa realidad, y básicamente tenemos una estructura, hemos tenido que modificar nuestras estructuras en base a lo que requiere el consumidor de este tiempo. Bueno, ya tú vas a ampliar, Claudio, en cuanto a en qué se basan y cuáles son estos indicadores que le dicen ustedes en qué línea deben ir, pero antes quiero preguntarle a Radamés, a Radamés Gómez Sánchez, Radamés, ¿hasta qué punto ustedes están ahora en diarios digitales como el que tú diriges, más comunicados con lo que el público quiere saber? El diario en papel tenía una penetración enorme, siempre en nuestro país lo ha tenido, todo el mundo esperaba el periódico, pero no había una comunicación de doble vía, en cuanto a la noticia, en cuanto al comentario, ahora en un diario digital sí hay un lugar para comentarios, para saber qué opinan, ¿esto lo hace más fácil o lo hace más difícil? ¿Y cuál es la diferencia básica entre un periódico online y un periódico de papel? Porque el online tiene que estarse renovando también, ustedes lo hacen durante las horas del día, tienen que estar más activos. Tú como director de información, ¿cuál es tu papel? ¿Cómo lo harías distinto a cómo lo hace un director de un periódico tradicional de papel impreso? Antes que nada, Mónica, me siento profundamente agradecido de estar aquí en tu programa. Y no hay dicotomía entre el periódico escrito y el periódico digital. Las redes sociales en la República Dominicana virtualmente han sustituido la responsabilidad social de informar de la prensa, que por razones muy particulares de este país han abandonado los medios tradicionales y muchos periodistas. Con los rosas excepciones, aquí se ha abandonado la responsabilidad social periodística que es mantener informada a la colectividad. Se ha abandonado la responsabilidad social periodística por parte de esa clase, ¿a cambio de qué? A cambio de la corrupción, lamentable, lamentable situación. Cuando yo comencé a ejercer el periodismo, casi medio siglo atrás, en los años 60, eran contados con los dedos de las manos y sobraban muchos dedos los periodistas corruptos que siempre los ha habido. Pero hoy la proporción es inversamente a lo que existía en aquella oportunidad. Y eso ha hecho que las redes sociales y los periódicos digitales... Tomen su lugar. Sí, absolutamente. Por eso usted ve que para enterarse de cualquier acontecimiento, la gente primero busca, o el teléfono, o la computadora, ¿por qué? Porque confía más. Eso me recuerda a mí cuando nosotros teníamos la noticia viva en Radio Cristal, en el año 1969, que la gente te oía y se informaba de primera mano ahí con las transmisiones que hacíamos en vivo. Esto ya no es por la tecnología. En este caso no es por la tecnología, sino por el abandono de los medios tradicionales a esa responsabilidad. Y yo diría, Radamé, que es un mal del tiempo, además, porque si nos vamos al caso de la publicidad de los muchachos aquí, de Claudio y Erika, también cuando vamos a comprar, por ejemplo, un objeto por el Internet, no nos vamos a lo que nos dice el folleto de lo que vamos a comprar, sino nos vamos a la opinión de la gente, de lo que ha puesto online. Entonces, fíjate que es lo mismo que tú estás denunciando que pasa en el periodismo. Y aunque nos tenemos que ir a la pausa, yo te pregunto, yo soy una banderada de que vivimos el mejor tiempo, vivimos el mejor tiempo que nunca, porque aunque este es el que me ha tocado vivir y es el único que conozco, si nos vamos a la historia, vemos que esta fue mucho más injusta que ahora. Sin embargo, tú denuncias cómo en el tiempo de tu papá, el periodista Gómez Pepín, un insigne de nuestro país, había menos periodistas corruptos, y es verdad. Entonces, ¿es la clase periodística de las que más se ha corrompido? ¿O tú crees que sigues, repetirías como otros, que es un mal de los tiempos? Eso es un mal de los tiempos y no solamente compete al sector periodístico, por desgracia, es un problema que viene con el hombre, con la formación, con lo que está recibiendo, con el auge de los medios también, tristemente. O sea, este auge de la delincuencia que usted ve, tiene mucho que ver con el conocimiento amplio que tiene todo el mundo, de todo lo que existe, sin posibilidad de tenerlo a su alcance. Sí, yo creo que el inmediatismo de los medios influye en esto, eso es indudable, porque es que ya todo el mundo quiere tener lo que tiene todo el mundo, que no es exclusivo de una persona por tener un privilegio de haberlos trabajado, es lo que cree la persona que lo quiere obtener. Vamos a la pausa. Salón Lorelén Por quien toma tu presión y la vuelve una sonrisa. Celebrar la vida se siente bien. ARS Palik Protege tu salud Te encantará lo que puedes hacer en lanuevapopularenlinea.com Busca, compara, solicita y obtén la aprobación de cualquiera de nuestros productos. Popular, a tu lado siempre. Popular Como todos los días, cada uno trabajaba con dedicación para crecer, pero teníamos la intención de hacer más, esa que tú también tienes, la que te lleva siempre a querer mejorar. Tuvimos una idea, decidimos cambiar, decidimos unirnos, poner cada quien lo que sabía para hacer algo mejor. Como tú, cuando colaboras con un socio o amigo para crear algo nuevo, unimos nuestras fuerzas para mejorar, para darte más apoyo, como siempre hemos hecho, pero mejor. Para que sea posible sacar adelante tus ideas, esas que cambiarán tu vida, tu comunidad, tu mundo. Este año mereces más. Ahora en Wynn, al contratar tu servicio, recibes más capacidad en tu plan de Internet, más canales en tu televisión y más minutos en tus llamadas. Arranca el año con la mejor diversión al mejor precio. Ahorra y disfruta más con Multiplay. Wynn Telecom. Sé libre con el viento. Patricia Gutiérrez Fiallo utiliza los servicios de Silhouette by Isabel Green. Salón y maquillaje. Calle Sócrates Nolasco, número 5, en San Chenaco. Teléfono 809-566-8379. Silhouette, salón y maquillaje. Bueno, Claudio, con esta inmediatez que nos ofrece el Internet, las redes, el concepto de redes en sí, ustedes para ofrecer un servicio, todos tienen que conocer mejor al consumidor. Esto no nos los da implícitamente el Internet, sino es un trabajo que ustedes hacen. ¿Cómo lo hacen y cuál es la diferencia de esta segmentación de ese mercado a los que ustedes tienen que ofrecerle servicios, información, lo que fuera? Mira, es interesante el giro que se le pueda dar a lo que está sucediendo, a la realidad que tenemos. Y como comentaba el señor Radamés, el tema de la inmediatez no necesariamente debe ser visto como algo negativo, sino es la realidad del nuevo consumidor. O sea, ustedes han oído hablar de los millennials, que son los nuevos consumidores, los que toman las decisiones, que son nativos digitales. O sea, ellos están, se formaron bajo ese concepto. O sea, nosotros tuvimos que esperar, no porque fuéramos más pensantes o no que ellos, simplemente porque teníamos que esperar, no teníamos esa opción. Teníamos que esperar que un medio tradicional me informara eso para verificar sí o no. Al final, estas personas tienen un acceso a la comunicación mucho más amplio y por ende, su nivel, sus expectativas acerca de lo que es la inmediatez, que no necesariamente debe afectar la calidad de la información. Es lo que prevale. Entonces, nosotros como hacedores de marca, ¿qué buscamos? O sea, capitalizar lo positivo que tiene ese factor. Entonces, ¿qué sería lo positivo y qué sería lo negativo? Son, a pesar de que hemos hablado, y no es un tema que nosotros tratamos desde el punto de vista de comunicación, pero hemos hablado de lo poco ético, de la corrupción, de verdad, de verdad, a nivel orgánico, lo que es ese grupo de consumidores, como le acabo de mencionar, son más honestos y mucho más transparentes que lo que se vivía antes. ¿Por qué? Porque esto no, tú estás expuesto, o sea, a nivel digital, a nivel de redes, tú estás expuesto, las marcas están expuestas. Anteriormente, había marcas que no necesariamente cumplían con lo que prometían. Ahora sí lo tienen que hacer, porque tú estás expuesto en vivo y directo a cada consumidor que te puede rebatir tu argumento o no. Claro, claro. Y si tú eres honesto, lo vas a poder defender. O sea, yo creo que sin entrarme en el área periodística ni política, que es la que usted maneja con silos políticos, que son marcas, entendieran eso, al final no hablaríamos de corrupción, simplemente hablaríamos de transparencia. ¿Por qué? Porque tú quieres mantener una posición que el consumidor te la puede rebatir ahí mismo. Claro, claro. Y si tú realmente, en un 80%, cumplieras con lo que estás diciendo, no existiera ese problema. Ahora bien. La razón es que si me lo ocultas, sea cual sea la razón, entonces ya tú creas la duda. Las marcas, volviendo a lo que me compete, lo que el éxito, oye, la parte digital, la parte de las redes, todo esto, es al final una herramienta más por la que tenemos y estamos obligados a llegarle a ese consumidor con el que queremos conectar. Pero no.